Para las personas que trabajan en los panteones, los sepultureros, los veladores, había escuchado una historia muy, muy, este, que habla de un sepulturero, que el primer día que él entró a trabajar de guardia, de velador, pues el panteón donde él entró a trabajar era un panteón muy grande, el cual tenía dos entradas y había dos casetas, la entrada principal y había otra, entonces él tenía una contraparte, la otra persona, ella en la otra caseta y él tenía que estar de este lado, en la otra caseta, y pues cuando él llega al trabajo pues no reconocía su contraparte, porque aquel chavo recibía turno en aquella caseta y él recibía el turno acá en esta otra caseta. Bueno, a mitad de la noche, pues obviamente se les asigna hacer rondines, dos o tres rondines, porque tienen que estar pendiente de que precisamente estas personas que se dedican a hacer brujería andan ahí a medianoche escarbando, dejando sus trabajos, ¿no? Y profanando tumbas y cosas así. Sí, sí. Entonces, él dice que no, pues llega a la mitad del panteón, hasta donde llega su recorrido, y se topa con la otra persona, con el otro vigilante. Dice, ¿cómo va tu amigo? ¿Cómo le va? No, ah, tú eres nuevo, ¿verdad? Sí, sí, pues es mi primer día. Dice, ¿qué? ¿Cómo va? Dice, no, pues todo bien, todo en calma. Dice, ¿y te trajiste cafecito o qué? Víjate que no, no me traje café. No, pues amigo, pues si los dos, ¿cómo piensas aguantar toda la noche? Dice, mira, yo en mi caseta tengo café. Si quieres, vamos por café, te regalo. No, pues sí me parecería algo chido. Ya fue una de la otra caseta, y pues ya tomó un cafecito ahí con él, y pues ya eran, de entrada la madrugada, ¿no? Entonces empecé a hacer mucho frío, para esa hora, para hacer. Dice, ay, no manches, no me imaginé que hiciera tanto frío, y nomás me traje este suéter. Dice, ay, amigo, se ve que tú eres nuevo en esto. Dice, mira, le voy a prestar esta cobija, pero te la encargo mucho porque esta cobija es de mi esposa. Y pues me la traje nomás así. Dijo, no, sí, en la mañana se la regreso. Pues bueno, tal que le dio la cobija y ya se regresó a su caseta. Este, en la mañana, pues ya llega su contraparte a recibir turno. Ajá. Dice, no, pues, este, no, pues déjame irme ya. Pero primero voy a pasar a la otra caseta. No, sí, pues adelante. Tal que sale por la otra puerta y llega y ya se da cuenta que ya está otro guardia diferente y pues no es el que... El mismo. Ajá. Dice, oye, amigo, este, el señor que anoche, de noche que estuvo de guardia. Ah, caray. Dice, el señor de noche. Dice, sí, es que me prestó su cobija. Dice, y el guardia, fíjate, de maldoso, le dice, ¿sabes qué? Este, no, pues ya se fue. Ya se fue. Si quieres te paso su dirección. ¿Dónde vives tú? No, pues en tal calle. Ah, pues te queda de paso. Para que vayas y le dejes su cobija. Ajá. Dice, sí, gracias. Y ya le pasa la dirección. Dice, ah, sí, me queda de paso. Tal que, pues ya, te dan camina y llega a la casa del vigilante, otro guardia. Ajá. Y toca y sale la esposa. Él le dice, señora, disculpe, este, pues es que vengo con el señor Joaquín, se llama. Vengo con el señor Joaquín, pues a entregarle su cobija, que me prestó anoche, porque estaba yo de guardia ahí, pues medio frío y me prestó su cobija. Ajá. Y que la señora se echa a llorar, pues se arrodilló y empezó a llorar. Ajá. Y dice, ¿qué le pasa? ¿Por qué llora? Me dice, no, es que el señor Joaquín murió hace un año. Y esa cobija, ya tenía yo buscándola mucho tiempo, donde yo supuse quién se la había llevado para allá, pero no. No aparecía. Pues nunca me la trajo. Ajá. Y yo tenía un año buscando esa cobija. Ay, qué bárbaro. Entonces, literalmente le encomendó el entregarle la cobija a su esposa. A su esposa. Así nos pasa.